¡Hola, espaltanos! Bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf. Otra vez, estamos en diciembre, en 13 de diciembre. Vamos a ver... ¡Uy! Ahí hay una pelota, mierda. ¡No! Espero que no haya desaparecido mi bicho. ¡Una pantalla gigante! ¡Yo no, yo lo quiero! Sí, 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 yo lo quiero, yo lo quiero. ¡Oh, qué guay! Bueno, ahí hemos visto una pelota que está encima un poco mal colocada. Se puede caer por ahí. Eso es que ha muerto mi pobre papacopo. ¡Ah, no! ¡Está aquí, está aquí! ¡Oh! ¡Mirad, se está derritiendo! ¡Miradlo! ¡Ay, no! ¡No te mueras! Todavía no tenemos número del día. Tira de la palanca. ¡Allá va! A ver, a ver, a ver, a ver. Se está derritiendo, pobrecito mío. Cero. Mierda. A ver. Uno. ¡Sí, lo tengo, lo tengo mío! El uno. Ya está. Vuelve cuando quieras, total, yo me quedo aquí mientras el tiempo lo permita. ¡Pobrecico! No me gusta que se derrita. Bueno, hemos visto dónde había una pelota. Una bolita de nieve. Vamos a ver si encontramos otra. Más o menos para cuadrar por dónde anda. A ver, a la búsqueda de las bogas de nieve. A ver. Si es que hay más. ¿Qué es lo que yo me estoy preguntando? A ver. ¡Vola, bola, bola! ¿Dónde estás? ¡Ah, mirad! La encontré. A ver. Vamos a buscar la otra. Vamos a intentar llevarla. A ver, si no me la cargo. ¿Y de qué tamaño tendrá que ser? A ver. No tengo ni idea. Vamos, pelotita. Madre mía, eh. A ver. A ver si te haces un poco grande y te puedo coger. ¿Por qué se ha petado? Si no le he hecho nada. Pues nada. He perdido mi bola. ¡Dios! ¿Por qué? Qué mundo cruel. No me parece justo. Si no le he hecho nada. Qué delica. Qué delica. Qué asco. He reventado una bola. Sabéis, ¿no? Que cuando acabe el vídeo voy a reiniciar el día. Yo tiro mi bola. Qué injusto me parece. Mañana es el torneo de pesca mierda. Mañana ya. ¡Dios! ¡Dios! Qué asco. Espero que sea mejor que el del otro día, eh. Porque tela, 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 eh. A ver. Pues vamos a ver qué hay. Estaría bien encontrar por fin las sillas de la silla festiva. A ver. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Me he quedado muy frustrada. anything else. Cómo se me ha reventado la pelotica. Qué rollo. Qué injusticias. Tengo que investigar como puedes hacer a toda la familia Copito y así os lo puedo explicar porque la verdad no tengo ni idea, no tengo ni idea, pobrecico me da pena el padre ahí derritiéndose, pero es que es un rollo, si se supone que tienes que hacer a toda la familia Copito y juntarla para que te den el regalo ese, esto que es, chaqueta con serje, cosas más raras, va lo compro, esto, vestido de campo, este lo llevaba súper, pues si se supone que tienes que juntar a toda la familia, pero se van derritiendo, madre mía, es que esto está chunga la cosa, que tienes que juntar a toda la familia, no tienes nada interesante, a ver, a ver que tenemos por aquí, bien, no tenemos, bien, no tenemos, hola, como siempre, es una alegría venir a verte Betunio, si, si, ala, tira, tira al monte, estoy frustrada, estoy muy frustrada chicos, mi pobre bolita, me da que lo mejor va a ser que vais a visitar por ejemplo al padre, tenéis ya hecho al padre, pues dices voy a hacer bingo, va, vamos a hacer bingo, que os sale, pues ya está, guardáis la partida y luego intentéis hacer el resto de la familia, porque si no, vaya rollo, si además yo tengo dos copitos guardados, para que veáis, veis los copos, son esos estrellados, pues los tengo guardados, porque haciendo la guía ya vi que hacían falta para dárselos a la madre y todo eso, entonces los tengo guardaditos, que los podéis vender, creo que os dan 500 vallas, pero bueno, yo los prefiero guardar, que 500 vallas ya veis, os la dan por hacernos, oh, 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 mirad, mirad, Dios, que gran día, silla de desorden, oh, oh, sí, sí, yo lo creo, oh, silla de desorden, yo me emociono con poco, eh, ya lo dice súper, vas con Paco, bueno, voy a comprar estas cosas, para que se vaya vaciando, que guay, silla de desorden, tenemos que ir a la comisaría, por si acaso hay algo, eh, toda lo de la serie de desorden, jolín, no tengo espacio, a ver, vamos a vender, eh, quiero vender, ¿qué es lo que me traes? pues mira, te traigo esto, 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 ¿qué es? Gorra de policía, eh, ya tengo una, eh, chaqueta de conserje, silla de desorden, no, jersey, pa, 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 creo que ya está, ¿y esto qué es? Dale, pues a la, pues toda la ordena de la serie de desorden, pues eso, o sale aquí, en la tienda, o sale también en la comisaría, vamos a preguntarle a cuánto a los lobos, anda, a fregar, uy, que me he dejado eso, dame eso, anda, lámpara del genio, yo siempre me lo voy llevando todo, para que esté esto vacío, y vayan renovando católogos, a ver, la comisaría, que yo no sé para qué compro nada, si voy a reiniciar la partida, espero que esté ahí, porque si no, vaya fail, veréis mañana decir, no, desapareció, ¿por qué, por qué? No, no, que empezaré desde el mismo punto que antes, así que, a ver, ¿esto qué es? Pues esto creo que es camarraya, ah, madre, a fregar, no, no me interesa, pues bueno, espaltanos, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, que son, vamos a hablar con este, Twitter, barra Spal3DS, Facebook, barra Spal3DS, obviamente estáis en el canal de YouTube de Spalteam, nada, Arturo, chico, no vale para nada, y bueno, nos vemos también por los foros de Spal3DS.com, bye bye, mirad cómo baila.